hola todos mis queridos seguidores bien media kanal de heart of the magazine hay librem jehan se casa por que estaba en hado con su trucollo todos los detalles de estén en este video no olvides las que bir teñeos de canal y darle me gusta y en nuestro video antes de pasar en este asunto si es la relación amorosa entre los famosos actores hay librem jehan y su trucollo termino inesperadamente el matrimonio sin embargo esta decisión matrimonio se vio afectaba por los complejos periodos emocionales que sergieron cuando su trucollo enfureció es el libre jehan si bien el libre jehan expresa sinceramente su amor por su trucollo sacudió el tamaño y la velocidad de su trucollo enfureció el libre jehan estas rocas entre ambos se convirtieron en un factor que puso y prueba el amor de la pareja el corazón amoroso de el libre jehan todavía tenía sentimientos profundos por su trucollo lo sucedido en prison trajo consigo por ocupaciones sobre el futuro de las relaciones en estos tiempos emocionales complicados el libre jehan tomó la decisión inesperada de casarse supuestamente el libre jehan necesitar este truco para su decisión de casarse probar su esposa y demostrar su amor tal vez este matrimonio fue un paso dado con la esperanza de recuperar su trucollo sin embargo esta decisión matrimonial no solo estuvo bajo la sombra del amor sino que también llama la atención al mantenimiento de los medios hemos llegado al final de nuestro video gracias a todos por ver mi video adiós te amo gracias